Ahora, bueno, ahora vamos a ver como fileteamos un pollo, al estilo de mi amigo Don Lider, el propio del cuchillo de acero. Vamos a ver como se sacan los huesitos de la ala, para que el cliente pueda disfrutar solo las pulpas. Así es, solo las pulpas. Mane un saludo a la cámara Don Lider. Un saludo para toda la gente que nos conoce. Muy bien, muy bien. Estamos aquí aprendiendo el arte culinario con mi amigo Don Lider. Vea, vea y aprenda. Como sacamos, ¿qué le estamos sacando Lider ahora? Los cartílagos, los cartílagos, las espaldillas, para poderlo filetear. Muy bien, muy bien. Como va quedando el resultado de los huesos. Después de sacarlo con mucha precisión técnica. Hay que dejar pegada esta para que no se arranque. Ya, muy bien. Muy bien. Tenemos que tener en cuenta que para hacer este arte también tenemos que tener una herramienta que esté en buenas condiciones. Bueno, ahí quedó solo pulpa Don Lider, ¿no? Y ya vamos a proceder a filetearlo. Después sale el filote ya. Como acaba, ¿eh? Y ya vamos a subir. ¡Fregullo con vete! ¡Para! como va quedando y como va cogiendo forma el pollo ya fileteado este es el resultado fileteado el pollo parece una sábana de carne ahí hay para dos porciones las porciones que quiera sacar este trabajo me dio la vida 20 años 20 o 25 años viví de este trabajo hoteles, carrilladas restaurantes esto también es constancia de la experiencia sí, es un año de trabajo vamos a proceder a sacar las piernas a sacar las piernas de la cadera para hacer también filete muy bien la carne esto es pulpa la carne y 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 Es increíble como quedó Una pulpa de la pierna Parece el lomo ya Si aparece es fácil, ¿no? Ya vamos a abrirla, claro Pero... Ya sacamos una sábana para un asado Tenemos una pulpa Un piloto de pierna Oribe, para terminar ¿Qué nos puede recomendar para la gente que lo va a seguir en estos videos? Que vamos a seguir subiendo Si la gente le da mucho me gusta, mucho el like Toda la gente de Machala que me conoce Den un like La gente que yo le hice trabajo Con la gente que he pasado el resto de... La parte de mi juventud trabajando Sabe lo que yo hago Un saludo para todos, muchas gracias